¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo nací en un cárcel, de este pueblo. Nací acá. ¿Tus padres viven? Sí, los dos. Trabajan con nosotros. Trabajan acá también. Trabajan contigo. ¿Cómo se llaman? Norma mi madre y Miguel mi padre. Norma y Miguel, ¿qué son para Damián? ¿Qué son para vos? Y son mis puntos a ir, diríamos. Lo que siempre he querido hacer, diríamos. Siempre lo he mirado a ellos para mis objetivos. Muy bien. ¿Tienes hermanos? Tengo una hermana, sí. Una hermana bióloga. ¿Una hermana bióloga? ¿Menor que vos? Sí, es menor. Ahora está en Alemania. En Alemania. ¿Tenés abuelos? ¿Tuviste abuelos? ¿Los conociste? Y el abuelo de parte de mi padre todavía está vivo. Tiene 101 años. ¡Ufa! Y la mujer de él murió hace un par de años y después lo de mi madre murieron un poco más joven. Pero todos los objeos, todos arriba de los 83 años todos. Ah, bueno. Mirá qué panorama te espera, Norma. Sí, quedan un par de años todavía. Se renegan. Dime, ¿los conociste a tus abuelos? ¿Tuviste trato con ellos? Sí, sí. Hasta los 30 los tuve a los 4. Ahora tengo 40, yo. Así que tuviste el privilegio de tenerlos a todos. ¿Y cómo era esa relación? No, no, perfecto. La verdad es que mi abuela me crió. Mi abuela, aparte de mi madre, me crió. Así que ella murió en la pandemia. Así que tuve una relación excelente con todos. Con todos. ¿Y cómo se llamaba esa abuela, la madre de tu madre? María. ¿Y comías con ella? ¿Qué te cocinaba? ¿Qué te hacía? ¿Cómo eras? Con vos. No, era la parte que era lindo, que me preguntaba todos los días cuando me levantaba qué quería comer. Así que era como estar en un restaurante todos los días. Yo me levantaba y quería comer y tenía ganas de comer milanes, cerrar avioles, lo que sea. Y se encargaba de prepararlo. Así que en eso soy agradecido de la vida. Bueno, es un homenaje. Gracias, querido y joven ingeniero argentino, por permitirme que recordemos juntos, en este caso los que contribuyeron a tu crecimiento, a tu formación, a tu construcción como ser humano. Bueno, y fuera de cámaras me has dicho que el amor de tu vida se llama Janina. Y dime, ¿cómo se conocieron con Janina? En el pueblo. Acá bueno, acá somos 30.000 habitantes, no, 20.000 habitantes, nos conocemos todos. El mismo bebé vecino del pueblo. Y sos un hombre joven, supongo que Janina lo mismo. Y eras muy jovencito cuando se conocieron. ¿Cuántos están casados? Estamos casados hace cuatro años y tenemos una nena de dos años y hace diez años que la conozco. Ah, mirá vos. Así que del fruto del amor con Janina tienes una nena, otra mujer en tu casa ahí. De dos años que te debe tener loco la nena, ¿no? ¿Cómo se llama? Malena. Malena, mirá vos. Bueno, ahora sí me vas a contar la historia de esta empresa, de estos 20 años de la empresa que me has dicho fuera de cámaras está tu padre al frente, que es una empresa familiar, donde también participa tu madre. De todo eso me vas a hablar dentro de los instantes. Pero quiero ingresar a ese niño de ocho, nueve años. Seguramente le decían Damiencito. Damián, ¿cómo era ese pibito por las calles de Honcativo? La verdad, fui siempre muy amiguero, siempre un grupo muy grande de amigos. La verdad que es una infancia muy feliz con los del barrio. Tengo relación hasta el día de hoy, nos seguimos juntando con los de la secundaria. Siempre he tenido un grupo de amigos espectacular y muy grande. Qué hermoso eso que dices. Bien, pero bueno, a ver, hablame un poco de la escuela primaria, de la escuela secundaria y de la universidad. La escuela primaria, a ver si recordás alguna maestra, maestro. ¿Cómo se llamaba la escuela? ¿Cómo fue tu paso por la escuela primaria? Emilio Felipe Olmo, una escuela pública. Me acuerdo de varias maestras. Teresa Dolores, Teresa todavía está hoy, tengo relación porque los padres, el marido es amigo de mi padre. Así que se saben juntar y me acuerdo de cosas. Qué lindo, Damián, querido ingeniero, que recuerdes, y que todavía está, a Teresa, palabra sagrada, a la maestra. Teresa, ¿y la escuela secundaria? La secundaria también fue una escuela pública. Mirá vos. Acá no existe la privada en este pueblo, ¿no? Son todas, es muy buena educación y es todo pública, así que eso también es una bendición de este pueblo. La Lugones, en ese caso era, mi madre era profesora de la Lugones, así que todos mis compañeros del Olmos empezamos en Lugones. Aunque no era, no era, la vocación del Lugones era perito mercantil, no era lo que yo iba a hacer, pero todos mis amigos iban a esa. Entonces, como chico medio porfiado quise salir en la Lugones, aunque mi padre me quería mandar, me aconsejaba ir a la técnica. Después me arrepentí, pero bueno, ya era tarde, ya estaba en la facultad y me decía, viste que te dije que era la técnica, pero bueno, la verdad es que los años de la Lugones no los cambio por nada. Así que fueron los mejores años de mi adolescencia. Qué hermoso lo que dices. Así que tu madre es doblemente educadora. De vos, de la bióloga, tu hermana y de estudiantes, como profesora. ¿Qué materia daba, mamá? Matemática y física. ¡Oh! Matemática y física. ¿Y la facultad de Ingeniería, a dónde fuiste? A la Universidad Tecnológica Nacional. ¡Ah, bueno! Buscate lugares donde hay que estudiar, ¿eh? La UTN, prestigiosa entidad educativa de nuestro país, donde hay que estudiar en la UTN, ¿eh? No te regalan nada. ¡Qué bien! Bueno, muy bien. ¿Y sos ingeniero qué? ¿Ingeniero en qué? ¿Sivino o en una especialidad? Mecánico. Ingeniero mecánico. Y me habías dicho, creo que en cámaras o fuera de cámaras, que tu padre era ingeniero de electro mecánico. Muy bien, así que hubo influencia, no hay duda, de tu padre de alguna manera, para que seas ingeniero como él. Bueno, ahora sí, contame la historia de tu empresa, de la empresa de la que formás parte con tu padre y tu madre. Te escuchamos y te vemos. A ver, contame la historia de tu empresa. Bueno, sí que ya es 94, así que ya el año que viene cumplimos 30 años. ¡Ah, mira vos! Empezó con sociedad, con mi padre, con mi tío, con mi padre, ¿no? Y era servicios industriales, comerciales y agropecuarios. O sea que estaba abocado a la industria, a la comercialización porque mi tío es veterinario y agropecuario porque manejaba en el campo de mi abuelo. Entonces, era como esos tres rubros. Entonces, de ahí salió el nombre de SICA. Después, como fueron creciendo independientemente una de la otra, quedó la metalúrgica por un lado, la veterinaria que sigue estando ahora, y bueno, y el campo de mi abuelo que se sigue trabajando todavía. Así que, cada rubro con su propio nombre, diríamos. Y nosotros nos quedamos con el nombre de SICA, que ya era un producto que tenía el nombre en el mercado. Entonces, para no cambiar el nombre, se siguió usando SICA cuando empezamos a hacer las primeras grúas. Nuestro rubro principal fueron las grúas. Tipo vehiculares para carga liviana, pesada. Después se fue ampliando para cargas generales de basura, de puertas de contenedores, cajas volcadoras. Hoy tenemos una cartera de productos que es amplio. La verdad es que se hace más de lo que capaz que se puede, porque con la cantidad, la capacidad, estamos al 100%. Pero esa es más o menos la historia de SICA. ¿Cuánta gente te acompaña en la empresa? Y acá somos 21, somos total. ¿Se requieren gente capacitada? ¿La capacitan ustedes? ¿Cómo es? Los pilares que fueron desde que nació la empresa, que la gente que acompañó mi padre desde que arrancó, los soldadores, y después, obviamente, hoy en día cada vez se cuesta más conseguir gente con oficio. Profesionales se consiguen, pero también es complicado retenerlo en el pueblo. Prefieren viajar o ir a Córdoba o a otra parte del mundo. Es complicado el recurso humano. Ese es un mal que tenemos todas las industrias. Bueno, de lo que hablo, que tengo en el centro empresario de comercio, se habla de lo mismo, o sea que es cada vez más complicado. Pero bueno, es un grupo lindo, lo capacitamos y por una de las cosas que hicimos, certificamos las normas ISO es para una capacitación constante y de mejora continua. Entonces, logramos que la gente se sienta involucrada y capacitándola se hace más perteneciente a la empresa, diríamos, quieren un poco más, se sienten más con la remera puesta. Entonces, fue uno de los objetivos, además de lograr mejora de calidad, es mejorar la gente, la vinculación con la gente dentro de la empresa. Claro. Teniendo en cuenta, joven ingeniero, Damián, que la tecnología es muy importante, la educación, la ciencia, la tecnología, pero el factor humano, siempre digo lo mismo. No, podría mencionar varios empresarios importantes, a los que han hecho referencia al factor humano, pero siempre insisto con Akio Morita, es muy reiterativo esto, pero vale la pena que se lo metan en la cabeza todos aquellos que nos siguen, desde todo el país y algunos lugares del mundo, que Akio Morita en alguna oportunidad le preguntaron ¿por qué el producto en los Estados Unidos, su producto, no es el mismo que en Japón, siendo que el adelanto tecnológico es el mismo? Y Akio Morita respondió, porque el factor humano es distinto. Así que eso, joven ingeniero que hace referencia al porqué de la certificación de la ISO 9001, que tiene que ver con el factor humano, con la calidad, con la capacitación, y con involucrarse, como has dicho vos, muy bien en la empresa. ¿Cuánto tiempo hace que certificaron y con qué institución lo hicieron? Hace ya dos años y medio, con GQA, en el certificador de GQA de Santa Fe, bueno, ya hicimos dos auditorios y... Mirá vos. Perdón, cumplo dos años este año, el año que viene, dos años. Dos años. Casi dos años, no llegamos dos años y medio. Muy bien. Por ahí leí que creo que están exportando ustedes, o es solamente a la industria nacional. No, el 95% de la industria nacional la hemos exportado, pero bueno, como nosotros, el producto nuestro va sobre camiones, es complicado también que el cliente lo traiga, le montamos el equipo y lo saquen de afuera del país. Entonces hemos exportado, pero tiene bastantes trabas para sacar. Dime, esta pregunta tiene que ver con una industria, ¿no? Como la nuestra, de los argentinos, donde se supone, si no es así, corregime por favor, que la innovación, la creatividad, además de la perseverancia, la constancia, el ordenamiento, todo eso, la creatividad, ¿tiene que ver en lo que hacen ustedes? Y la verdad que uno está todos los días innovando, viendo qué podemos mejorar. Obviamente, la industria nacional es difícil hacer investigación y desarrollo propio, si no se mira lo que hacen afuera. O sea, cuando se puede, se va a una exposición o se ve hoy en día en las redes, se ven muchas empresas que uno lo tiene como objetivo, meta, y se ve cómo, qué producto tienen en otra parte del mundo. Entonces, como que todos los días se está pensando en cómo podemos mejorar el producto. Eso no te puede quedar nunca, porque además los clientes te lo exigen. Claro. ¿Cuáles son los proyectos que tienen de aquí en más, Damián? Bueno, ahora también estamos haciendo, estamos con un emprendimiento, otra unidad de negocio de acá de la empresa, que va a ser en casa transportables. Hacemos módulos que las armamos en la fábrica al 100% y las transportamos al lugar donde el cliente lo debe hacer. Es otra, no se llama, se llama WELMO. Entonces, lo hacemos al 100% dentro de planta, con la disposición del cliente que quiera. Nosotros lo hacemos con los módulos de 20 metros cuadrados y los vamos ensamblando según la cantidad de metros que debe hacer el cliente. Entonces, eso lo vimos en otras partes del mundo, era cada vez más difícil construir en el terreno. Y dijimos, bueno, y acá cada vez se consigue menos gente para trabajar. Así que lo hicimos con un grupo, un estudio de arquitectura de Córdoba. Empezamos a desarrollar los módulos, todo de estructura metálica, diseño nuestro, y después lo recubrimos con steel frame, lo armamos en planta y lo transportamos al terreno. Ese es como, ya tiene dos años de comercializado. Así que, bueno, estamos trabajando en ese proyecto. Y, bueno, y la planta ahora hicimos, en fábrica hicimos otra nave más para mejorar, aumentar la capacidad de producción. Y, bueno, eso más que la hizo, ir logrando mejor comunicación interna. Mira vos, qué bien. Bueno, por ahora, joven ingeniero argentino, Damián, te saludo con el corazón y con la mente. Dios quiera, pueda conocerte personalmente, darte un abrazo. Conocer a tu madre, la profesora divina. A tu madre, a Janina, a tu padre. Y di lo que falta, si crees que falta algo. Y me aprovecho la oportunidad para preguntarte, joven ingeniero, ¿qué te ha parecido esta charla que vos me has permitido, que nos hemos permitido? No, la verdad que es muy buena charla. La verdad que muy agradecido por estos minutos. Recordar el tiempo pasado te pone feliz, porque uno capaz que no valora tanto el pasado, que voy a decir, uno vive con los problemas diarios de este país, que de todas formas te deja ir creciendo, con dolores de cabeza todos los días, pero cuando miras para atrás, es decir, tuve una vida feliz, una familia hermosa y debería ser un poco más agradecido y más que feliz, diríamos, de todo lo que uno tiene. No, capaz que no lo agradece todos los días, lo debería agradecer o estar más contento. Qué lindo mensaje. Muy agradecido por estos minutos. Uno siempre apuesta por la industria. Estudié ingeniería porque me gusta ingeniármelas, crear cosas. Además, por verlo a mi padre, que siempre fue, la verdad que muy visionario, muy emprendedor, siempre creyendo hacer cosas ingeniosas, ingeniando hacer las cosas nuevas. Y la verdad que siempre lo vi como un punto a seguir. Me llevo muy bien con él, así que debería trabajar con él. O sea que no puedo quejar nada de la vida. Así que, bueno, a seguir metiéndole y, bueno, esperemos que podamos seguir creciendo. Amigas y amigos de toda la República Argentina, presento, presenta hasta con emoción, no solo con orgullo y con inmenso placer, un joven ingeniero argentino, Damián. Buen nieto, buen hijo, buen esposo, seguramente buen padre, buen empresario. Esas palabras que ha dicho sobre su padre, su madre, su esposa, sobre su abuela, a la que recordaba en esto, me lo permitió él, que le hacía la comidita, le preguntaba qué querés comer. Es esta empresa, SICA, con sus conductores, una empresa familiar, no tengo ninguna duda, un ejemplo por seguir en la República Argentina. Atención, amigos. SICA es una empresa familiar cordobesa nacida en 1994. Ubicada en Oncativo, inicialmente se dedicó a la provisión de servicios industriales, comerciales y agropecuarios. El paso del tiempo derivó en la creación de firmas especializadas en cada uno de sus rubros, pero SICA conservó su nombre y potenció el prestigio logrado gracias a sus obras. En la actualidad, en su moderna planta de producción, dispone de un avanzado equipamiento tecnológico con el cual ofrece el mejor servicio y constructividad de vanguardia. SICA produce una amplia variedad de plataformas de carga. También ofrece grúas rastrillo, percha y pesadas. Equipos de roll-off para ser utilizados con diferentes tipos de contenedores. Porta contenedores estándar, giratorio o rotativo y telescópico. Fabrica todo tipo de contenedores de diferentes capacidades para el traslado de múltiples cargas y cajas volcadoras para distintas necesidades. Además, ofrece accesorios para sus productos. SICA fue una de las empresas encargadas de la proyección de Wellmob, un innovador concepto de arquitectura modular transportable de unidades preconstruidas con un diseño funcional y atractivo, destinadas al uso residencial, comercial o de servicios. Hoy, la empresa cuenta con una unidad de negocio dedicada a la construcción de módulos que transporta a requerimiento del cliente. La mejora permanente de su producción y la adopción de un sistema de gestión de la calidad es una decisión estratégica de la compañía. En esa línea, SICA diseñó y aplica una política específica. A través de ella, tiende a mejorar la competitividad comenzando desde el interior de la organización y a lograr el involucramiento generalizado de sus componentes que se traduzca en innovación constante. SICA certificó ante el organismo GQA la norma ISO 9001. Apoyada en ello, cada uno de sus integrantes es responsable de la calidad de sus productos. Por tal motivo, fomenta la capacitación, el trabajo en equipo y el crecimiento profesional de cada persona como vía de crecimiento de la compañía en su conjunto. SICA es una empresa argentina que produce bajo los preceptos de la calidad. Es industria nacional. Veo un cativo a cada rincón del país. En Soipren Sociedad Anónima, contamos con más de 30 años de experiencia en el desarrollo, fabricación y comercialización de equipos oleohidráulicos, exportando tecnología, calidad, innovación y soluciones efectivas a más de 25 países. Con nuestra marca Livenza, ofrecemos la línea de productos oleohidráulicos más completa del mercado. Desde Soipren, saludamos y felicitamos a SICA por este nuevo desafío que demuestra su trayectoria en el rubro. Su esfuerzo y sacrificio son recompensados con este gran presente y excelente futuro. Soy Soipren, Sociedad Anónima, generando la fuerza que impulsa el desarrollo. Somos Moro, la empresa nacional líder en diseño, fabricación y comercialización de cilindros y componentes oleohidráulicos. Desde hace 50 años, damos respuestas de calidad a la agroindustria y el mantenimiento industrial. La norma ISO es una norma exitosa, demostrada en todo el mundo, en cientos de miles de empresas en todo el mundo. Y normas ISO y normas técnicas hay miles. La más conocida, obviamente, y la que es plataforma de todas las otras, es la ISO 9001, que es la norma de gestión de calidad más general, con lo cual es aplicable a cualquier tipo de empresa. Por lo tanto, es la que casi todos comienzan certificando y es la que en general es requerida como requisito de exportación, como requisito en determinados sectores productivos. La gestión de los recursos humanos es un capítulo entero de la norma ISO 9001, que habla de conformación, que habla de evaluación del desempeño, que habla de la determinación del clima laboral, que habla de la comunicación interna y externa, bueno, de un montón de factores que son fundamentales para que pueda haber un buen ambiente de trabajo y un personal calificado. Uno de los requisitos fundamentales de la norma ISO 9001 es la formación. No solamente la formación interna, sino el aseguramiento de la formación al momento del ingreso de un recurso humano a la organización. Si yo necesito un recurso humano para una determinada actividad, primero tengo que definir qué tipo de competencia necesito para la persona que trabaja en ese puesto, desde el ingreso, y una vez que ingreso, qué tipo de formación y competencia necesito agregarle internamente para que su trabajo sea cada vez mejor. Cualquier organización que perciba un fin puede hacerlo con calidad de acuerdo a los requisitos de ISO 9001. La ISO 9001 trabaja muy fuertemente y es una de las claves para la gestión de la calidad, porque si uno respeta ese concepto en todos los miembros y todos los empleados de una empresa, desde el último operario hasta el director de la empresa tenemos gran parte del éxito asegurado.